¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Minecraft! ¡Y esta vez estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy, veremos los trucos más virales, los trucos más ilegales de todo mi necla... Todo el mundo sabe que hay bugs de Minecraft y trucos que podemos hacer en supervivencia de los cuales nos podemos aprovechar y checarnos mucho dentro del juego. Por ello, Internet está plagado de vídeos con millones de visitas enseñándonos muchos trucos. Eso sí, algunos de ellos pueden ser mentira. Por lo tanto, vamos a probar los trucos más virales ilegales de todo mi necla... Por lo tanto, ¡vamos allá! ¡Primer truco viralísimo de Minecraft! Hace una torre de cuatro bloques, rompe los tres últimos, coloca unas cuantas losas y ahora va a llamar a un shulker's hunt, algo de ítems o algo por el estilo. Ahora coloca un esqueleto, le da al shulker y le quita el arco. ¿Qué dices? ¡Le quita el arco al esqueleto! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo ha hecho eso? Únicamente llamando a un shulker hunt item. Le acaba de colocar una espada. ¡Le coloca una espada y un escudo! ¡Fijaos! ¿Qué me estás contando? Todo gracias a que llama al shulker armor items y puede cambiarle los ítems de la armadura. ¡Increíble! ¿Creéis que esto funcionará? Yo no sabía este truco. Tiene 3,2 millones de visitas. Veamos a ver. ¡Por aquí estamos en Minecraft, compañeros! Y tengo el cofrecillo con todo preparado. Además, no vengo solo, vengo con mis amigos los peces. Abrimos el cofrecillo por acá y tenemos todos los materiales para poder hacer este truco viral. Lo primero que tendremos que hacer será lo siguiente. Colocamos 4 bloques de tierra. Rompemos los 3 de debajo. Después tendremos que colocar las 4 losas. Una vez hecho eso, tendremos que poner al lado un yunque y vamos a llamar a este shulker hunt items. Después cerramos el corchete y supuestamente gracias al llamar al shulker con este nombre, podremos quitarle el arco al esqueleto. Así que colocamos el shulker por este lado, ponemos el esqueleto y vamos a probar si realmente podemos quitarle el arco. ¡A la de 3! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos a verlo! ¡Tachán! Eh... ¡Chicos! ¡Es totalmente mentira! ¡No se le quita el arco en ningún momento y tampoco nos lo dropea! Lo que quiere decir que este truco viral es totalmente falso. 3,2 millones han visto este vídeo y les han engañado. Menos mal que estoy yo para desmentirlo. ¡Siguiente! ¡Siguiente truco viral de Minecraft! Coloca dos bloques de obsidiana en el suelo, después coloca un pistón pegajoso, dos bloques de miel, una alfombra encima del pistón pegajoso, un bloque de tierra, una palanca... ¡Y tachán! Por aquí tenemos un multiplicador de alfombras de lo más raro que he visto en mi vida. ¿Creéis que esto puede funcionar? Hay varios multiplicadores de alfombras en Minecraft, pero nunca había visto este. Veamos a ver si realmente funciona. ¡A mi mecla! Acá estamos de nuevo en Minecraft con mis pececitos. Vamos a abrir el cofre para agarrar todos los materiales y lo primero que tendremos que hacer será dos agujeros en el suelo y colocar la obsidiana. Después de ello, ponemos el pistón pegajoso fuera de los dos bloques de obsidiana pero mirando hacia nosotros y después ponemos los dos bloques de miel. El siguiente paso será colocar la alfombra encima del pistón pegajoso, después ponemos un bloque de piedra justamente al lado y para finalizar colocamos la palanca y la tenemos que activar. Con estos sencillos pasos tendremos un multiplicador de alfombras totalmente infinito. ¿Creéis que funcionará? Este vídeo tiene más de 2 millones de visitas. ¡Veamos si nos han engañado! ¡Paka! ¡Tenemos alfombras infinitas! ¡Alfombras infinitas para todo el mundo! ¡No me lo creo! ¡Mirad compañeros! ¡Cómo salen infinitamente! ¡Todas las alfombras que nosotros queramos! ¡Impresionante! ¡Nos ahorraremos muchísima lana y mucho tinte ya que podremos multiplicar todas las alfombras de todos los colores que nosotros queramos! ¡Mirad prácticamente tengo un stack de alfombras y no llevo ni un minuto dándole a la palanca! ¡Increíble! ¡El mejor truco que he visto nunca! ¡Y súper sencillo! ¡Por lo tanto este truco viral es verdadero! ¡Siguiente! ¡Siguiente truco viralísimo de Minecraft! ¡Coloca dentro de un cubo de cristal de 3x3 lava en todas las esquinas! ¡En el centro un bloque de diamante con uno de obsidiana encima! ¡Acaba de colocar agua y ahora rompe el bloque de obsidiana! ¡Ahí podemos ver cómo se ha generado supuestamente un bloque de bedrock! ¡De esta forma podríamos obtener bloques de bedrock en modo supervivencia! ¡Sin tener que recurrir al creativo! ¡Me parece una pedazo de idea! ¿Creéis que funcionará? ¡De momento vamos empate! ¡Uno acierto y otro fallado! ¡Este es el desempate! ¡Vamos a probarlo! ¡Acá estamos de vuelta en Minecraft! ¡Como siempre dentro del cofre tenemos todos los materiales preparaditos! Y vamos a probar este truco de la bedrock Primeramente vamos a construir un triángulo Un cuadrado de 3x3 de cristal Oye construir el F5 es bastante difícil Una vez tengamos el cuadrado de 3x3 tendremos que empezar a colocar la lava Y no en cualquier lugar sino en cada una de las esquinas colocamos un cubo de lava Después en el centro ponemos el bloque de diamante Encima colocamos el de obsidiana Y después nos vamos de nuevo a la esquina para colocar el agua Y tachán supuestamente debajo del bloque de obsidiana tenemos bedrock En vez de quitar el agua vamos a quitarla con un bloque de cristal Y ahora la de 3 1, 2 y 3 Eh, hola, ¿tenemos bedrock? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¡Tenemos bedrock! ¡No me lo esperaba! Por lo tanto este truco es verdadero Voy a gastarles una pequeña broma Voy a quitar esto por acá Coloco por aquí la obsidiana Y sigo grabando Como habéis visto era una broma ¿Cómo va a funcionar? Ojalá hubiera funcionado De esa forma tendríamos bedrock totalmente de forma ilimitada Pero lamentablemente este truco de Minecraft es falso ¡Cómo me gusta jugar con los sentimientos! ¡Siguiente truco! Lo finalísimo de Minecraft coloca un cofre, una losa, un trozo de cristal, una campana, una tarta Prácticamente comida del todo y una trampilla De esta forma supuestamente se pueden construir la pedazo de escalera que estáis viendo ahora mismo Fijaos que rápido está subiendo y que locura de escalera ¿Creéis que funcionará? Son objetos muy extraños para crear una escalera Sinceramente lo dudo Vamos a mi necla A probarlo De vuelta en Minecraft y supuestamente con los materiales que tengo dentro del cofre Podemos construir una escalera gigante Por lo tanto comenzaremos haciendo un muro Voy a hacer el muro de 3 de altura aproximadamente Y lo primero que tendremos que colocar será la losa por este lado El cofre por este otro Después la campana aquí arriba Por este otro sitio el panel de cristal Y finalmente arriba del todo ponemos la trampilla de esta forma Y finalmente la tarta que creo que es prácticamente comida Y claro, la tarta es comida porque es comida ¿Lo pillas? ¡No! Cada día hago peor el chiste Hay que colocarla de otra forma Me va a tocar mover todo Ya lo he cambiado todo de orientación Y supuestamente esto debería de funcionar Por lo tanto vamos a colocarnos en modo supervivencia ¡Y tachán! Subimos Mmm, vale Creo que esto tiene un poco de lagunas Bueno, a ver Se puede subir pero no tan rápido como aparecía en el vídeo ¿Verdad? Un poco extraño Pero funcionar funciona aunque un poco mal Sinceramente Acabo de poner el mismo orden que había en el vídeo Veamos a ver si ahora se soluciona Y es exactamente igual Podríamos decir que este truco funciona Pero no tan bien como aparece en el vídeo Por lo tanto este truco sí funciona Pero no tan bien Siguiente truco viralísimo de Minecraft Vemos como un hombre está construyendo un cuadrado En un mundo plano O en un cuadrado en una tierra Ahora coloca pistones encima de las anrochas de redstone Que ha colocado Lo vuelve a rodear otra vez todo de redstone Y parece ser que lo quiere subir a la superficie Pone unas cuantas estanterías Y no sé sinceramente lo que quiere hacer Ojo que pone una mesa de encantamientos en el centro ¡Trucazo! ¡Trucazo! Esto sí que no me lo esperaba Sirve principalmente para que suba las librerías Cuando vas a encantar algo Y así poder encantarlo a mayor nivel Muy interesante ¿Creéis que funcionará? Vamos a probarlo Mesa de encantamientos automática A Minecraft Acá estamos de vuelta en Minecraft Con mis pececillos Que por cierto por aquí han muerto ¿Dónde han salido mis pececitos? Aquí me quedan dos Abrimos el cofre Agarramos todos los materiales Y lo primero que tendremos que hacer Será un cuadrado en el suelo De 7 por 7 Así que contamos los bloques cuidadosamente Y una vez hecho el cuadrado Tendremos que cavar La profundidad tiene que ser de 3 bloques Una vez hayáis quitado todos los bloques Tendremos que colocar piedra ¿Por dónde Poppercraft? Alrededor Ponemos piedra por todos los lados ¿Para qué? Para después colocar antorchas de redstone Y estas antorchas de redstone Serán las que activen los pistones Una vez hecho eso Colocaremos todos los pistones Que se activarán automáticamente Gracias a las antorchas Recordad ponerlos por todas partes Es bastante satisfactorio Ir colocando pistones Que no paran de activarse Tiene que quedar algo tal que así Posteriormente tendremos que rodear Absolutamente todo con redstone No estoy muy seguro De que esto vaya a funcionar Sinceramente Pero yo voy a seguir Todos los pasos que me está marcando Después de esto Abrimos una salida por este lugar Y mismamente pondremos la palanca Por acá Si lo queréis hacer más bonito Pues bueno Escondéis la redstone Pero sinceramente A mí me da igual que se vea Una vez hecho eso Le damos a la palanca Se bajan todos los pistones Y comenzamos a colocar Todas las estanterías O librerías Como queráis llamarlo Una vez colocadas Rellenamos el resto Con madera normal Y una vez finalizado Este paso Tendréis que hacer el mismo Pero justamente En el centro Eso sí Después colocar la mesa De encantamientos Y para que quede bonito Pues poned alrededor Una alfombra Del color que vosotros queráis Supuestamente Ya está acabado Así que ahora Tendría que darle a la palanca Y todas las librerías Tendrían que salir alrededor ¿Creéis que esto es verdad? Vamos a pulsar la palanca 3, 2, 1 Y pulsamos la palanca ¡Sí que funciona! Mirad que bonito queda Como sube Y como baja Las librerías Cuando pulso la palanca Por lo tanto Este truco viral Es completamente verdadero Y podremos quitar Este de por acá Si por ejemplo Nosotros queremos Que haya un pasillito Para poder entrar Hasta la mesa De encantamientos Así que ahora Sí que sí Mirad que precioso Queda para encantar Lo que queramos Este truco viral De Minecraft Sí funciona Secretazo Siguiente truco viral De Minecraft Y nos van a enseñar Como obtener tridentes De una forma 100% segura Le lanza un corazón De Nautilo Y directamente El ahogado Le da su tridente ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser esto posible? Fijaos Se lo vuelve a lanzar Y ha conseguido un tridente Únicamente lanzando Un corazón de Nautilo A un ahogado Que poseía un tridente Entre sus manos Y de esta forma Lo ha soltado Y se lo ha dado Esto funcionará Como funcione El corazón de Nautilo Va a tener muchísima más utilidad En Minecraft Vamos a ver si es verdad A mi neclar Aquí estamos en Minecraft Y le he llamado Corazón de Nautilo Al caparazón de Nautilo Me he confundido No pasa nada Somos humanos Todos nos confundimos Abrimos el cofre Agarramos el caparazón de Nautilo Y vamos a probar Si realmente El ahogado Nos da su tridente Lanzándole Un caparazón de Nautilo Por lo tanto Hacemos un pequeño hueco Para spawmear Por este lado El ahogado Y que no se transforme En un zombie normal Y de este modo Tiene que salir uno Que tenga tridente Venga Tal uno que tenga tridente Aquí tenemos uno con tridente Matemos al resto Ya tenemos aquí solito A nuestro ahogado Con el tridente Y vamos a lanzarle El corazón de Nautilo Por lo tanto Ojo Ojo Atento todo el mundo 3 3 2 2 1 Lanzamos el corazón De Nautilo Y No pasa nada Eso si lo ha agarrado ¿Verdad? Eh se lo ha quedado Chicos se lo ha quedado Ah no Ah no Está flotando por este lado Pues podéis ver Que por mucho Que le dé el corazón De Nautilo No lo va a agarrar Lo va a desperdiciar Y no nos va a dar El tridente Por lo tanto Este truco de minecraft Es totalmente falso No funciona Fijaos Lo rechaza No lo quiere Voy a colocarme en supervivencia Para que veáis Que tampoco funciona Aunque esté en modo supervivencia Y no quiere el corazón De Nautilo Miradlo Ah me lanza el tridente Pero no me lo da ¿Por qué no me lo das? Si soy tu amigo Dámelo por favor Dámelo Creo que ya ha quedado claro Jajajajaja Siguiente truco viral de minecraft Nos muestra Que nadie sabe esto Supuestamente Y nos dice Que tenemos que ir al inventario Y quitar los crafteos Y ponerlos 10 veces Después de ello Se nos habrá activado El modo bug de minecraft Y podremos mover Todo lo que estáis viendo Ahora mismo Podremos mover Los números de las cosas Que tenemos Multiplicar Las azadas E incluso Eh ¿Qué va a hacer ahora? Quitar los muslos De la comida ¿Qué me dices? Que locura es esta Puede quitar los corazones Puede hacer absolutamente Todo dentro de minecraft Modificar lo que él quiera Y únicamente tendremos que entrar a la zona de los crafteos Y quitarlo y ponerlo 10 veces Supuestamente eso activará el modo debug Que es lo que le aparece a él Y así ya podremos mover cualquier parámetro de minecraft Los cuales obviamente no se pueden tocar Vamos a ver si eso funciona en minecraft Vamos allá Aquí estamos de nuevo en minecraft Y lo único que nos hace falta Para completar este truco Será agarrar una mesa de crafteo Y activar y desactivar los trucos O mejor dicho los crafteos Nos colocamos en modo supervivencia Abrimos la mesa de crafteo Le damos al libro Y tendremos que darle aquí 10 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Aquí no aparece nada No aparece nada ¿Puedo tocar algo? ¿Puedo mover los corazones? No puedo mover los corazones chicos No puedo mover los corazones Increíble Creo que no funciona Probémoslo otra vez 8, 9 y 10 Veamos a ver ahora Y tampoco me deja mover absolutamente nada No puedo quitar los corazones No puedo quitar nada Ni las azadas Ni nada de lo que hacía este hombre Nos han engañado Siguiente truco Siguiente truco de Minecraft Fijaos Se acerca hacia un compostador Y asoma a un creeper Un truco bastante curioso Bastante interesante Ha colocado un pistón pegajoso Un estandarte Con una cabeza de creeper Y ahora supongo que con un pistón Mueve el compostador Lo llena de heno Y de este modo Ahora colocando Una placa de presión Se acerca Y sale nuestro amigo el creeper A saludarnos Puede ser una broma Muy pero que muy buena Para Halloween Es decir Para meterle un susto A nuestros amigos Y como decoración Por lo tanto Vamos a Minecraft A ver si este truco funciona Este truco Vamos a probarlo En el siguiente episodio Siempre y cuando Lleguemos a una meta De 10.000 likes Por lo tanto Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Hasta la próxima Compañeros Adiós Lleguemos a una meta Lleguemos a una meta